Y aumentó en un 17% el hurto a personas en Bogotá. Además, creció la vivienda informal y continúa preocupando el desempleo juvenil. Son datos que reveló el más reciente informe del programa Bogotá Como Vamos. Disminuir el hurto a personas, reducir las emisiones de material particulado, bajar el desempleo juvenil y mejorar la seguridad en el transporte público son los retos que tendrá que asumir la próxima administración según el programa Bogotá Como Vamos. De acuerdo con el más reciente informe de calidad de vida, en el primer semestre de 2019 se registraron 58.092 hurtos a personas, aumentando en un 17% en comparación al mismo periodo de 2018. Cerca del 20% de los hurtos a personas se concentra hoy en el transporte público. Lo que estamos viendo es que en el SITP, por lo regular son las mujeres las principales víctimas, mientras en Transmilenio los hombres. El desempleo juvenil aumentó de 10,5% a 17,4%. El crecimiento de la vivienda informal pasó de 2.000 a 4.500 predios por año. En 2018 las ocupaciones ilegales ascendieron a 2.919. El fenómeno de la vivienda informal que se explica por un lado por las ocupaciones ilegales y por otro por las reformas que se le hace de manera informal a muchas viviendas, sobre todo en sectores populares y estas viviendas no cumplen con los temas de sismoresistencia y terminan desificando algunos sectores. Sin embargo, temas que se destacaron son la disminución en la deserción escolar, fecundidad adolescente y homicidios.